Hola a todos, soy Palmira Ríos. Antes de nada quería pediros mil disculpas por no haber podido estar con vosotros en el seminario, me ha sido absolutamente imposible. En cualquier caso aquí os envío una breve intervención en la que no me da tiempo a profundizar en todos los puntos clave para el éxito de una comunidad, dada la brevedad, así que me voy a centrar en el tema de fomentar la participación de los usuarios. Creo que a nivel práctico puede ser interesante pues para todos aquellos que trabajéis o que penséis en trabajar en lo que podríamos llamar el backstage de una comunidad. Lo primero que querría es aclarar que yo trabajo en Genetsys, agencia de marketing online donde hemos creado comunidades como Másquedamis para For o Happyin para Coca-Cola, de la que os daré algunas pinceladas muy breves durante mi intervención. Es decir, estamos hablando de comunidades de consumo pero no obstante, bueno, el tipo de claves o consejos que voy a intentar dar son igual de útiles.